¿Especial? Bueno, pues pasamos por aquí porque queremos saber si ha visto o ha sabido algo de la señorita Elisa Mendoza del Real. No, sé que se le escapó. Estamos seguros de que ella se va a aparecer por aquí a buscarlo, a usted o a su familia, en especial a su tía. ¿Qué le ha llamado, doctor? Elisa no tiene ni mi teléfono, no sabe dónde vivo, no tendría por qué aparecerse aquí. Bueno, entonces no creo que tenga inconveniente de que revisemos su casa, porque esa es la orden que tenemos, la de revisar su casa, doctor. Elisa no me ha llamado, obviamente no se ha aparecido aquí, no sé nada de ella. ¿Nos va a dejar pasar o no? Sí, sí. Nos llevo a pasar con mucho gusto siempre cuando usted me enseñe una orden de cateo. Doctor, ya estamos aquí. Esto sería solo un momento. Pues sí, pero la ley es la ley, ¿no? La verdad es que venimos hasta aquí porque lo vimos a usted muy interesado en el caso de la señora Iteliza. Sí, sí estoy interesado en el caso de la señora Iteliza, que se me hace una justicia lo que están haciendo. Y porque la justicia y la seguridad en este país, todos ustedes se me hacen una broma. ¿En verdad cree que es injusto? ¿Eso quiere decir que no está de acuerdo con que la señorita Iteliza esté en un reclusorio pagando una condena? No, no, no lo estoy. Como le dije, la ley es la ley y hay que acatarla, ¿no? Uno no se conoce hasta que está frente a la situación, doctor. Si a usted le parece injusta esta condena, lo más seguro es que pueda sentirse tentado para ayudar a la señorita Iteliza. Esas son suposiciones, oficial. Y basados en suposiciones no se hacen los casos, o sí. Ok, doctor, recuerde que ocultar información o proteger a un delincuente lo convierte a usted en un cómplice y puede terminar en la cárcel. De cualquier manera, le dejo mi tarjeta. Aquí están mis teléfonos por si decide colaborar con la justicia. Yo le llamo. ¿Trae una orden? Está bien, doctor. Necesita algo más. Está bien, doctor. Que tenga buen día. Igualmente. Vamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Señorita, ¿me puede indicar cuál es la oficina del nuevo presidente del corporativo? Sí, claro. Es la misma oficina que ocupaba don Justo del Real. ¿Pero tiene cita con el licenciado? No necesito cita con él. Es que no puede pasar ahorita. Señorita. Tú sabes, mi amor, te juro que tengo un compromiso que no puedo cancelar. De lo contrario, lo haría. Mira, si quieres lo que podemos... Te llamo al rato, ¿sí? Adiós. ¿Y qué haces aquí? Ya sé que nos veríamos hasta la noche. Yo también. Pero de repente me surgieron algunas dudas. No lo tomes a mal, pero estoy en plan de aclarar muchas cosas que tengo. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber qué dudas tienes? Bueno. Lo último que me dijiste es que no quería saber nada de mí. Que no alejara. Que ya hemos tenido nuestra oportunidad y la habíamos desaprovechado. Sí. Sí, eso fue lo último que te dije. Pero también te dije que... Que siempre pensaba en ti. Que no te podía apartar de mi mente. Ni Alejandro. Somos adultos. Y no tenemos por qué enredarnos más la vida. ¿No te parece que tú y yo deberíamos estar solos? Sí. Claro que sí. Pero quiero saber qué es lo que pasa contigo. Conmigo. Quiero que lo digamos así. Frente a frente. Mirándonos a los ojos. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué pasa entre nosotros? No podemos seguir viviendo como un fantasma que cada vez se hace más grande. ¿Sabes qué bueno que viniste? Porque yo no iba a aguantar hasta la noche. No he hecho más que pensar en ti. Necesitaba verte. Aquí me tienes. Frente a ti. Es que te veo. Te siento. No me vuelvo loco. Sabes que quiero hacer todo contigo. Por miedo a preguntar es que he cometido los peores errores de mi vida. Ya no soy la de antes, Alejandro. A ver, ¿qué significa... ...todo? ¿Todo? Ajá. ¿Todo esto? Para hacerte el amor. Que perdamos el matrimonio. Entrelazarnos con tú y yo en uno solo. Quiero que nos vayamos a la fin de la hermana. Gracias. Yo sé lo difícil que ha habido para ti mentir. De verdad, gracias por no delatar. No te iba a delatar. Creo que... ¿Qué hablas de tus hermanas? No. No, no, no. Ya te dije que no. Puedes decir que no, por favor. Necesitas ayuda, Elisa. Deja el orgullo. No, deja de ser berrinche. Háblales. ¿Sabes por qué no les voy a hablar? ¿Sabes por qué no le hablo a este señor y a mis hermanas? Porque no me van a ayudar. Porque mi hermana no viene ni al funeral de mis papás. Y yo soy inocente. Y yo no voy a regresar a esa cárcel. Las leyes son así. Ay, las leyes. Las leyes no me importan. Esas leyes condenaron a mi padre. Esas leyes me juzgaron a mí como una asesina cuando yo fui violada. Yo lo que tengo que hacer es irme de aquí. No necesito irme, huir de esta ciudad. No necesito irme de aquí. Elisa, yo te sigo hasta el fin del mundo si quieres, si me lo pides. Pero no creo que sea la mejor opción. Pero yo no veo otra opción. Yo no veo otra opción. Yo tengo que huir de esta pesadilla. Ya me tengo que ir de aquí. ¿Vienes conmigo? ¿En serio? ¿Te la juegas conmigo? Porque ya me la estoy jugando, ¿no? Sí, ya no me voy a contigo. Por fin llegaste, Elena. Mira, ¿en dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Estaba haciendo algo muy importante para mí. ¿Algo importante? ¿Qué puede ser tan importante? Mira, abuelo, yo sé... Yo sé que te juré que no te iba a decir más mentiras. Pero eso es algo muy difícil de cumplir con una persona como tú. ¿De qué hablas? Hablo de que hay personas que hacen que las demás mientan. Y tú eres una de esas personas. Todos tenemos tanto miedo que siempre acabamos diciéndote mentiras para que no te ofendas. Elena, ¿qué te pasa? ¿Me estás juzgando? No, 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 no te estoy juzgando, solo... Ay, solo quiero que entiendas que es muy difícil decirte la verdad porque la verdad a ti siempre te ofende. ¿Quieres saber dónde estaba? Estaba con Esther. Elena, yo te prohibí. No, 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 abuelo, no. Yo ya estoy grande. Ya puedo tomar mis propias decisiones. No te puedes pasar toda la vida prohibiéndome cosas que son sagradas para mí, como... Como verme con mis hermanas. Porque te guste o no, abuelo. Elisa y Esther son mis hermanas. Tenemos la misma sangre. Y yo las quiero. Quiero acercarme a Esther. Quiero ayudar a Elisa porque ella... Ella tiene un problema muy grave. ¿Crees que no lo sé? Por supuesto que lo sé. Elisa es una maleante. Una delincuente... Que le desgració la vida a un hombre. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? ¿Y te quedaste callado? Alejandro, dime... ¿Qué significa que quieres estar solo conmigo? Ir al fin del mundo y... Nunca más regresar. Amor, no preguntes tanto y entrégate. No le pongamos condiciones ni nombre a esto que sentimos. Bueno... ¿Qué pasa? Soy mujer, Alejandro. Y las mujeres necesitamos promesas, fantasías, juramentos de amor. Dime qué significa todo eso. Que me vuelves loco. Y quiero averiguar hasta dónde podemos llegar juntos, tú y yo. En Beatriz no podemos decir nada sobre cosas platónicas. Tenemos que darnos la oportunidad... Y hacer de esto que tenemos ahora algo real. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes dudas si te mueres ahora? No lo sé. Necesito sentirme segura... ...que no estoy cometiendo un error. Soy de una mujer casada. Tú misma me dijiste que ese matrimonio es una farsa. Sí, sí lo es. Pero hace muchos años que no siento la caricia de un hombre. Hace muchos años no siento que es tener un hombre... ...que me llevo al fin del mundo... ...con un beso. Que me haga sentir mujer. Pero de repente... ...me entró angustia de pensar en Manuel. No nos podemos pasar toda la vida siendo esclavos de nuestros temores. O sea, ¿acaso tú crees que yo no siento lo mismo que tú? ¿Tú crees que yo no me angustio? Empeñatriz, yo no estoy casado, pero estoy a punto de hacerlo. Obviamente que tengo dudas. Pero la verdad es que no quiero pasarme el resto de mi vida... ...preguntándome por qué no me di una oportunidad. Alejandro... ...yo sí sé que es lo que siento por ti. Yo te amo. Te amo. Y quisiera que me juraras... ...que estarás siempre a mi lado. ...que voy a ser la última mujer en tu vida, mi amor. Y también sé que es... Hola. Hola. Don Justo ya no trabaja aquí. No, no vengo con Don Justo, vengo con Alejandro. Ah, es que él está ocupado. Permítame un segundo, yo la anuncio, ¿sí? Ah, igual aunque no me anuncies, él me recibe. Pero mejor la anuncio. Gracias. ¿Sí? No, no, respira. Señorita. Señorita. No, 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 no. No, 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 no. Para deves? Para deves? Para deves? Para deves? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La desgracia no me sorprende. No me sorprende nada. Pero no te desquites con las botellas. ¿Qué tiene? Entonces vos me las voy a reciclar. ¿Ah, ya sabes dónde? No, porque mira, yo escuché que en algunos centros comerciales hay unas esculturas de PET para recordarle a las personas que debemos reciclar los plásticos para reutilizarlos en vez de tirarlos a la basura. Yo te ayudo, mija. México es de todos. Todos debemos tener limpio el medio ambiente. Lo demás, esto de aplastar las botellas de PET sirve de terapia. Ya, pues sí, mi amor. Disculpa la tardanza, pero siéntate. Gracias. Tuve un imprevisto con Elena. No, no se preocupe. Después de usted, justo. Gracias. Manuel, te pedí que vinieras porque quiero que toquemos un tema que me ha inquietado últimamente. ¿De qué se trata? Emperatriz. Bueno, ¿qué pasa con ella? Hay muchas cosas que me inquietan, aunque estuve alejado mucho tiempo de ella sin saber que era de su vida. Tengo que aceptar que es la esposa de uno de los hombres más importantes de mi corporativo. Gracias. ¿Cómo es tu relación con ella? Ay, señor. La relación entre nosotros es... está complicada. ¿Ella te ama? Ay, justo. Creo que más que a Marba está... está acostumbrada a mí. Veratriz es una mujer que tuvo muchos conflictos antes de casarse conmigo. Su relación con Armando Mendoza la dejó destruida. Después de lo que le pasó... La verdad es que nunca ha vuelto a amar. Mi amor para ella está muerto. Como muerto está... El hijo que no llegó a nacer. Oye, ¿todo esto es tuyo? Sí. Bueno, soy cirujano, pero la fotografía es mi hobby y mi pasión. Mira. ¿Y eso? Nos tenemos que ir de aquí, Elisa. La gente va a regresar con un orden de cateo y que luego voy a decir que no puede entrar. ¿Y a dónde vamos a ir? No, no lo sé. Pero de que nos tenemos que mover, nos tenemos que mover. Ay, gracias, Mauricio. De verdad ya no sé cómo agradecerte. No tienes que agradecerme nada. Lo visto contigo es... Todo o nada, ¿no? No hay... Es todo, ¿no? Es todo. Porque si tengo que salir a llamar al trabajo... Y decirles que me voy unos días sin... Que me puedan decir que no, ¿no? Y ver cómo mencionamos... Todo esto. La verdad es que no es fácil convivir con Emperatriz. Pero quiero dejarle claro, ella no es una mujer mala. Quizás los fantasmas de su pasado la persiguen, la dañan, la llevan a cometer. Errores, ¿verdad? La amas demasiado. Se nota, ¿verdad? Desde el primer día que la vi, señor. Siento deseos de... De protegerla, de salvarla de ese mundo de dolor que la persigue. Emperatriz... Eso sí quiero dejarlo claro. Emperatriz cuenta conmigo... Para todo. Por dejar al corazón que volara libre... Requisó sin andar roto. Así insensible... Porque las cosas del amor... Saben al dulce dolor... Que nos deja marcar... No puedes vivir así, Manuel. Imagínate... Ay, perdón por interrumpir. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a entrar a mi despacho de esa manera? Con su permiso. Con su permiso. Me retiro. Con permiso. Venga. Con permiso. Ah, gracias. 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 ser que te tragues todas tus palabras y todas tus humillaciones. Te callas y te vas ahora mismo de aquí. Te quiero lejos de esta casa, del corporativo. De tu hermana también, no te acerques a ella. Ay, ¿tú crees? ¿tú crees que yo te voy a obedecer como si no me conocieras? Mira, yo ya perdí a mi hermana una vez y no la voy a perder dos veces por tu culpa. Tú solita estás arruinando tu futuro. Conmigo no se juega. Te lo voy a demostrar. Y yo un día voy a tener todo lo que tú te estás robando. ¿Ladrón tu padre? No, 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 no. Sí, sí, sí. Yo personalmente voy a reunir a mis hermanas. Te lo juro. Mira qué sabrás a mi quedar. Es de quesito de puerco. ¿No te la vas a comer? Pues no que traigas mucha hambre. Pues sí, pero... Benito, ¿qué te pasa? ¿No te gusta? No, no digas eso, Cintia. Haz eso. Es que desde que nos casamos ya no me tocas, ya no te comes las tortas de quesito de puerco que tanto te gusta que te preparo. Tienes que entenderme, Cintia. Tú y yo nos acabamos de casar y casi de conocer. Y yo antes tenía una vida, tenía mi casa, tenía mi mujer, tenía mi comidita, mi ropita, todo. Y ahora ya no tengo... ¿Ah, ya no soy? ¿Nada? No, no quise decir eso. Yo soy mucho, Benito. Ahora soy tu mujer y te voy a dar un hijo. ¿Cómo ves? No, está bien, Cintia, pero... ¿Pero qué? Pero no puedo engañarte, Cintia. Yo no puedo dejar de pensar en la gata. La gata era mi mujer. Íbamos juntos y aunque teníamos nuestros problemas... Pues ella era mi gatita. Mi gatita de Angora. Por favor, por favor, que aparezca Elisa y que esté bien por piedad. Y sobre todo que la policía no le vaya a hacer nada malo. Por favor. Te tocamos. Ya voy. Soy una inválida que no puede volar. Ya voy. ¿Me van a tirar la puerta? Ya voy. ¿Quién...? ¿Qué pasa? ¿Ya apareció mi Elisa? ¿Le pasó algo? Traemos una orden de cateo, señora. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero si mi sobrina no está aquí. A nosotros no nos importa lo que usted diga. Nos importa lo que veamos y lo que encontremos. Así es que con permiso, señora. Oigan, no, no. Mi sobrina es inocente. Si le hizo eso al desgraciado ese fue porque la violó, no le queda claro. Pues mire, señora. Eso ya ni siquiera es lo importante. Inocente o no, su sobrina ahora es prófuga de la justicia. Con eso ya perdió todos sus derechos. Pues qué bueno que se les escapó. Fíjense. Y ni me haga esas caras. Se lo tienen bien merecido. Corruptos, ineptos, total. De cualquier forma nadie le iba a creer. Mire, señora. Lárguense de aquí. Más vale que no juegue con la justicia. Díganos de una buena vez, ¿dónde tiene escondida su sobrina? Ya le dije que no lo sé. ¿Y para qué se entere? Si lo supiera, tampoco se lo diría. Ola de desgraciados, corruptos, inútiles. Lárguense de aquí. Largo de mi casa. Largo. Vámonos. Fuera. Largo. Órale. A buscándola. Largo. Fuera. Vamos de aquí. Fuera. 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 ¿No lo entienden? ¿Qué? 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 Sí. Sí, sí. Además aquí no... Aquí nadie nos va a preguntar nada, nadie va a sospechar. ¿Y de quién es la casa? Es de un colega médico que se fue a vivir a Boston y me pidió que... Bueno, me dijo que me quedara con la casa emocional y que viniera de vez en cuando. Ya sé cuánto no vienes. Dos años. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que aquí vamos a estar seguros. No va a pasar nada. Vamos. ¿Qué? 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 Creo que, no sé, con un poco de creatividad y un poco de imaginación podamos hacer que quede hasta bonita. ¿No crees? Es como vivir juntos, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Qué ha de ser? Formar una vida juntos. ¿A qué te refieres? Tranquila. Te refiero que me estoy enamorando de ti, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? No contesta, no contesta, a ver. Alejandro, Alejandro, ¿tú sabes quién es? No contesta, cuelga. ¿Cómo que siga? No responder, pero tengo que responderle a Manuel. Sí, ya sé, es una locura, pero ahora regreso, ¿sí? ¿Bueno? Bueno, este, estoy llamándote como te dije. ¿Qué hago? Necesito que llames a Isabel. No le digas de parte de quién es. ¿Y qué le digo? Anota esta dirección, por favor. A ver. Ajá. ¿Y luego? Es la dirección de un hotel. Dile que Alejandro, su prometido, está con una mujer allí. Ah. Y esa mujer, ¿eres tú, emperatriz? Ay. No preguntes, Coco. Haz lo que te estoy pidiendo. Dile que su prometido le está engañando con otra mujer. Hazlo. Está bien, está bien. Adiós. Adiós. Ay, Isabel, cuánto lo siento por ti. No es nada personal. Yo conocí a Alejandro primero que tú. Y él es mi hombre. Y voy a luchar por él. Porque no es un delito, Mar. Yo también merezco ser feliz. Oye, hija, bueno, ¿es impresión mía o estás comiendo como si se te fuera a acabar? ¿Sabes qué? Además, ya quítate ese vestido. Ya. En primera, quiero que Alejandro me vea si yo estoy de novio, ¿ok? Ay. ¿Y en segunda? Tengo ansiedad. Debe ser por la cercanía de la boda. Pues es mejor que te controles. Si no, vamos a tener que subir una talla al vestido. Vete, mami. Vete, vete, ándale. Ve a ver si ya están listos los frijoles. Voy a estar en mi cuarto porque si necesitas algo. Y ya quítate ese vestido que lo vas a echar a perder. Aparte, qué genio. Bueno. Sí, soy yo. ¿Quién habla? ¿Estás segura que es mi novio? ¿Alejandro Miranda? A ver, dígame en dónde. Sí, 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 dígame. A ver, dígame quién habla. ¿Ajá? Bueno. Bueno. Ay, chiquita. Chiquita mía. No. Voy. Catita. ¿Qué pasó? Intenté abrir con mi llave si no pude. No, no ibas a poder nunca, Benito. Tú ya no tienes la llave de esta casa. Ni la de mi corazón. No digas eso, mi vida adorada. Tu vida adorada es otra. Eso no es cierto, gata. Así me casé mil veces. Tú serás la única, la elegida por mi corazón. Lo que yo era para ti era la rejuntada. Pero eso sí. Nunca voy a ser la amante. Podré parecer lo que sea, pero soy una mujer decente, honrada. Tengo dignidad. Lo sé, gata. Lo sé. Te necesito, gata. Necesito tu fuerza. ¡Fájate de aquí, Benito! Esta vez no me vas a convencer con tu cara de borrego a medio de Goyal. Yo sé respetar a un hombre casado. Yo quiero que me faltes el respeto, gata. Ya no tengo espacio en tu vida. Ni tú en la mía. Aquí ya no te queda nada. Así es que... te suplico que no vuelvas. Alejandro. Te estoy llamando. Por favor, háblame. Te necesito urgentemente. Soy Isabel. No, 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 no. Bueno. Señorita, quería saber si se encuentra registrado el señor Alejandro Miranda. Alejandro Miranda. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Alejandro, dime una cosa. ¿Contigo es todo o es nada? Bueno, a mí tú lo eres todo, mi amor. Para mí también. Estás totalmente seguro. Porque si tú me dices que conmigo todo, eso significa que los dos decimos adiós a todo lo demás ahorita mismo. Adiós a Manuel, adiós a Isabel, adiós a todo. Sí, sí, sí. Lo entiendo. No tienes por qué darme ninguna explicación. Los dos estamos en la misma situación. Amor, lo que yo siento por ti es muy fuerte. Es inexplicable. Yo siento exactamente lo mismo por ti. Y es por eso que ahorita no me puedo entregar a ti, aunque lo decí con todo el alma. Mira, si vamos a ahogarnos del todo por el todo, vamos a hacerlo de verdad, mi Alejandro. De verdad. Ok, ok. Está bien. Yo te entiendo. Estoy de acuerdo. Mira, para que ese amor siga permaneciendo duro y fuerte, a esto ya tenemos que hacerlo correcto. Gracias, mi amor. Y lo correcto es esperarnos, ¿verdad? No te vayas a nocar, no te noques, no te noques. ¿Sí? 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 Ok. Te adoro. Yo también te adoro. Lándate, Benito. Dame el gusto de cerrar esa puerta contigo afuera. Fuera de mi vida. No me obligues a usar la fuerza afuera. Perdóname, gata. Gatita, yo no sé vivir sin ti. No sé qué haría. Cállate. Perdóname. A mí ya no me importas tú ni lo que pase con tu vida. Ahora lo que me preocupa es mi sobrina. Ella es lo que verdaderamente me destroza el alma, no tus lloriqueos ni tus palabras de perdón. Ahora fuera. Ahora. Lo único que me importa ahora es salvar a mi Elisa. Porque lo nuestro es insalvable. Fuera. Y que te quede claro que yo no ando con hombres casados. ¿Cómo te amo, Benito? Aunque te saqué de mi vida, no te puedo sacar de mi corazón. Te amo, estúpido. Llevas un buen rato, callada. No tengo nada que decir. Sin embargo, yo abriendo la bocota. Gracias. Mira, Elisa, yo sé que... ...que no era el mejor momento para decirte lo que te dije hace rato. Pero lo tenía que sacar. Y es cierto. No eres mentira. Me estoy enamorando de ti. No vas a decir nada. ¿Qué quieres que diga? No sé. No sé. A veces me ocurría que podrías decir... ...yo también estoy perdidamente enamorada de ti, Mauricio. O me tienes hasta el gorro, Mauricio. O me tiene enterrada la idea de que estemos tú y yo solos aquí, Mauricio. O sabes qué, Mauricio, tengo un novio. En realidad no. Tengo quince novios, Mauricio. Y tú no le llegas ni a los talones a ninguno. No sé. Lo que quieras decir. Tienes quince novios. No, no tengo quince. No tengo ni uno. Bueno, a veces eso ya es un avance. ¿Por qué? Porque entonces tenemos una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? No me digas que para el amor. Claro que para el amor. ¿De qué estamos hablando? De amor. De eso se trata todo. ¿Te das cuenta de lo que estás hablando? De amor. ¿Pero cómo se te ocurre ahorita hablarme de amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Me violaron. Oye, yo no... No, me hicieron mucho daño. Me han hecho mucho daño toda mi vida. No quiero saber nada del amor. Mucho menos quiero tenerlo cerca. Necesito hablar contigo, Elena. Hoy vino Esther. ¿Podemos hablar de esto otro día, abuelo? No sé, mañana, pasado. La verdad es que ahora yo no quiero hablar de eso. Un momento. Lo que hago, lo hago por tu bien. ¿Por mi bien? Claro. ¿Te parece que es por mi bien tenerme encerrada en esta casa? ¿Hacerme sentir como si fuera una esclava? A ver, abuelo, ¿tú me quieres? Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quieres, abuelo? ¿Porque soy la única que no se ha revelado? ¿Porque soy la única que te ha dicho que sí a todo durante todo ese tiempo? ¿Por qué me quieres? Hija, lo que he hecho ha sido, te lo juro, por tu bien. A ver, ¿sabes qué? Es que llevo horas, llevo horas y horas pensando en la suerte, en la suerte de mi hermana Elisa. Llevo horas pensando en que Esther también se siente perdida. No. ¿Y yo qué? Yo no puedo seguir viviendo en esta casa como si el mundo fuera perfecto. Mientras mis hermanos están viviendo en un infierno. Ellas se lo buscaron. ¿Qué? Sí. Fue decisión de ellas enfrentarme como lo hicieron. Y ya por eso les vas a dar la espalda durante toda la vida. No sé qué decirte más, hija. Por mi parte, así será. ¿Sabes qué, abuelo? Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Porque yo quiero estar cerca de mis hermanas. Quiero ayudarlas. Quiero que sepan que... Quiero que sepan que las amo y que... Y que durante todo este tiempo en verdad las extrañé mucho. No lo entiendes. No, 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 abuelo. ¿Ya ves? Te dije que no quería hablar. Yo te respeto. Y porque te respeto, mira, mejor ya no sigo hablando ahorita. Me he visto muy, muy brida, muy... Muy enojada. Muy defraudada. Así que mejor, mira. Este, no sé si llorar o reír, pero... Llorar, llorar. Nadie nos creería que vinimos a un hotel y no pasó nada. Sí. Pero muy pronto vamos a hacer que nuestros caminos se junten si así lo queremos. Tengo mucha fe en eso, mi amor. ¿En serio? Sí, tenemos que volver a... Jamás soy realidad. Ya, ven. Olvídate. Ya la próxima será. Te amo, ¿sabes? Bueno. Te voy a decir algo. Si me alcanzas, aquí a la puerta sí sucede. Ay, Dios. A la próxima. Operatriz. 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 Necesito saber si Alejandro Miranda se encuentra hospedado aquí. ¿Quién lo busca? Eso no es importante. Entonces yo creo que no. Es verdad. No vamos a ir a saberlo juntos, ¿o no? Pues yo me muero de... Ay, no, yo no tengo que ir a echar. Ah, seguro. ¿En serio? Sí. Sí. Operatriz y Alejandro. Operatriz. Muy bien. iqu prawda. Operatriz. Caramba. No, no la. No, no. No, no. 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 Gracias.